reaparece Lance Armstrong y dice que esta vez va a contar toda su verdad habrá que verlo entonces se va a transmitir una serie a través de ESPN en donde el ciclista estadounidense Lance Armstrong ustedes recuerdan por supuesto que ha sido sancionado de por vida y se le retiró los siete títulos de Tour de France no voy a mentir voy a decir mi verdad dijo el estadounidense nacido en Texas en el documental también aparece un amigo un compañero de equipo y también aparece el presidente el ex presidente de la federación estadounidense de ciclismo quien afirma que todos los elogios que le hicimos fueron merecidos ya que ganar siete tours de France no es fácil es extremadamente difícil de hacer recordemos que Lance tiene 48 años y que había quedado prácticamente en la ruina porque tuvo que pagar más de 100 millones de dólares el fisco en carácter de multa de sanciones distintas sanciones que le infligieron los el gobierno de los Estados Unidos sin embargo se salvó económicamente sabe cómo le hizo una apuesta cuando fue el nacimiento de Uber puso 100 mil dólares y él sin siquiera saber que era para Uber puso 100 mil dólares cuando esa aplicación recién nacía en el mercado esa aplicación hoy cuesta 76 mil millones de dólares y él para haber puesto ese capital inicial ha cobrado una cantidad importante muy importante de dinero que lo ha salvado de la ruina veremos entonces de qué se trata este documental que no tiene fecha para latinoamérica pero sí para los eeuu será este domingo 24 de mayo viví la adrenalina con Nachos Bike bicicletas de todas las marcas Scott Orbea Giant Trek Colner Bayro Penso Raleigh Plegables Term Tucumán y Rivadavia Marcos Juárez www.nachosbike.com.ar hoy en entrepedales te presentamos no solamente la supercariber sino te mostramos por qué es una bicicleta diferente la supercariber es una bicicleta de competición para el mtb con recorrido corto totalmente nueva en los sprint y los ascensos es más rápida que una bicicleta de doble suspensión convencional y menos agresiva que una rígida la característica que la diferencia es el isostrat se trata de un amortiguador integrado que ofrece el ciclista mejor tracción y control que una rígida sin la complejidad o el peso de una bicicleta de doble suspensión convencional lo que necesitan la mayor parte de los ciclistas que compiten es un intermedio una bicicleta ligera y rápida con la suspensión trasera suficiente para alcanzar más velocidad en los tramos más complicados del circuito al igual que cualquier otro amortiguador de gran rendimiento el isostrat es una suspensión amortiguada real totalmente ajustable pero además la supercaliber es más ligera y eficaz que otras bicicletas con amortiguador trasero esto se ha conseguido gracias a que el equipo de desarrollo ha trabajado con los ingenieros de suspensión de fox para integrar el isostrat en el cuadro como un elemento estructural de esta manera se elimina todo el hardware y las piezas adicionales asociadas a las bicicletas de doble suspensión no sólo es más ligera sino que además flexa menos lateralmente y tiene menos torsión de esta forma la supercaliber mantiene toda la transferencia de potencia y la sensación proactiva de una rígida si eliminamos una capa del isostrat veremos un pequeño amortiguador este amortiguador está integrado en el interior de una barra estructural para evitar la deformación y posibles daños parte posterior de la bicicleta está conectada al amortiguador con un tornillo vertical el soporte se desliza sobre los rodamientos manteniendo todo alineado también está alineado el tornillo de montaje vertical con una ranura localizada en la barra de esa manera se evita la rotación y que el cuadro flexe para reducir el peso y eliminar la flexión en el eje trasero se ha eliminado el pivot trasero que habitualmente se encuentran en las bicicletas de doble suspensión convencionales los tirantes están diseñados para flexar son más anchos que altos por lo que flexan verticalmente pero no lateralmente de esta manera la parte trasera de la bicicleta se mantiene rígida y ofrece la capacidad de repuesta propia de una rígida con un recorrido de 60 milímetros la supercaliber no es especialmente suave pero tiene el recorrido de la suspensión adecuado para que el corredor obtenga la tracción y el control necesarios para ir más rápido tiene light strad alguna desventaja no si lo que quieres es pura velocidad para rodar por circuitos del mtv y no te preocupes el ajuste y el mantenimiento de este amortiguador es igual que cualquier otro utiliza una bomba para amortiguador convencional para ajustarlo en función del peso del ciclista y tiene un dial para ajustar la velocidad de rebote asimismo cuenta con un bloqueo para volver a ponerla en modo rígida para eso se sprint en la línea de salida o en la meta por terrenos más llanos todas todas las supercaliber vienen con espaciadores de volumen extra que permiten a los ciclistas más agresivos o más altos aumentar la cantidad de resistencia tope sin sacrificar la absorción vertical de los baches más pequeños el mantenimiento del extra es similar al de una horquilla de suspensión las juntas los rodamientos y el aceite son fácilmente reemplazables en el momento y por un técnico calificado el extra hace que la supercaliber sea la bicicleta única perfecta para todas las carreras del mtb la supercaliber combina un recorrido suficiente para alcanzar la máxima velocidad con un diseño ultra ligero por lo tanto está preparada para subir al podio audio jungle mi nombre es ariel cibori soy el profesor del team cibori arce entrenamientos el ganador de la última edición de alpa corral una carrera hermosa y bueno los invito a seguir viendo entre pedales y y y y y y y y y